¿Qué pasa Primico? ¿Cómo estamos? Nuevo videito de Skin Club. Vamos a abrir cajitas y a ver qué se viene hoy. Emociones diferentes. Un Club Skin Club. Como ya sabéis, tenemos el eventito Rush B por cada 5 dólares, como repito en cada vídeo. Podéis gastarlo en mejora, o sea, por cada 5 dólares, que ya no estamos liando. Vais a recibir puntitos del evento y estos puntos del evento los podéis gastar en mejoras o batallas y demás. También tenéis por aquí el market donde podéis gastar esos puntitos y demás. Yo he tenido que gastar unos puntitos porque hoy no tenía billete, no están los jefes en la oficina y me ha tocado refirar yo mismo. Así que ya sabéis que para los depositantes seguimos sorteando este falchón, se hará ganado a final de mes. Así que mucha suerte y como siempre, 10% extra de depósito. Tenéis aquí todos los métodos de depósito. Vamos al lío. Vamos a abrir cajitas. Perdona, es que hablo un poquito más bajitín de lo normal. Es que está. Pero, no, 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 no. Vamos a abrir 5 Swords. Por ejemplo, para empezar. Voy a abrir poca, eh, y nos vamos directamente a la batalla. Directamente. ¡Guantecitos! ¡Uh! ¡Uh! Oye, pues. Bien, bien, bien. Empezamos bien, 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 bien. ¡Guantecitos frescos! Vamos a abrir dos Royales, nada más. No la veo yo muy potente la Royale, eh. En comparación con otro evento. Ahora es cuando tiene que haber metido un carambi de mil pavos, pero... No la veo yo muy potente. Me quedan... Voy a dejar los mil para las batallas, así que... La Trinity el otro día estuvo dando juego, pero... Vamos a abrir una Kine's Crazy de calentada. A ver si superamos los mil. Por probar. No, me voy a meter la tastra. La típica. La típica. La vendemos. La típica. Quería abrir una Kine's Crazy y... Yuna Wild, tío, pero... Igual nos quedamos... No, la Guardian, perdón. Guardian o Willian, eh. Pero nos vamos a quedar un poquito cortos, eh. Para las batallitas. A no ser... No, no va a ser. A ver cómo no lo montamos y con las batallas, gente. 700 pavos. Vamos a ver. Voy a meter dos Warms. Vamos a meter... Una Wild. ¿No? Una Guardian o Wild. Le digo Wild porque es Wilderness, pero bueno. Una Wild esta. Y una Trinity. Lo veo, eh. Lo veo. Vamos a meter contra cuatro. Modo loco. Y con bots. Valeo. Lo veo. Ok. ¿Sigo teniendo la corona de la última vez? Uf. Uf. Dame la batalla porque no vea esto. Pérdida para todos, eh. Ah, se la va a llevar aquel, tío. Y a ver. Literalmente se ha llevado todo. Y no ha ganado ni... O sea, prácticamente 50 pavos de profit. Es que mal. Qué mal. Es que esta es cara. Y como no pague, buste a todos. Vale. Ahí mete una... Bueno, bueno. Una esmeralda. El problema es... Que me la quiero llevar yo. Es posible. Creo que se la lleva este. Lo lleva este. Última batalla, gente. Como no me dé esta, estoy jodido, eh. Vale. Dale algo a este. Dale algo. El autotronic si se lo llega da gano yo 100%. No gano, ¿no? No gano. No gano. Me acaba de matar, chaval. Me acaba de matar. 29. Aquí las cajitas free. ¡Oh! ¿Quién me ha dado de 35 pavis? ¡Ojo! ¡Ojo! Pues igual las cajas free nos salvan... Nos salvan esto, eh. Yo he oído las todas. 3 céntimos. Vamos y arriba a la derecha. 3 céntimos. 3 céntimos. 6 céntimos. 11. 10. 4. 2. 70. Ya. Bueno, pues nos ha metido una de 30 pavis. Bueno, son. Y los puntitos del evento. Aquí vamos a rescate estos lojitos. Que estamos bubás. Estamos bubás. A ver, 20 de balance. Serían 300. Me da para 20 de balance. Hostia. Vamos a abrir una factory new de esta. No tiene subida. Ah, verdad. Vale. 4.16. Ok. Bueno, pues. Vendido. No queda. ¿Dónde está? Uf. Pues me compro... 10 pavis. 20 pavis. Vale. Vale. Quita que no veo. Tenemos 49. Ok. Vamos a hacer batallita. Creamos batalla. Y vamos a meter una swarm. Contra 4. Modo loco. Aquí vamos a poner al que más gane. ¿He hecho bien? He hecho bien. He hecho bien. Vamos. 80 pavis. Vendemos y creamos la misma. Me la llevo otra vez. He encontrado el bug. Vender. Y creo la misma. Ah. Vale. Vale, 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 vale. Don't worry. Don't worry. Don't worry. ¿Qué tío? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? Y eso. Perfecto. Creo que me he pasado. Me he pasado. Vale. No pasa nada. Batalla. Crear. Abrir. Aquí está. Listo. Ok. Ok. Sin modo loco, ¿eh? Al lío. Vale. Tendría que haber puesto modo loco. Se ha intentado, se ha intentado, se ha intentado, se ha intentado. Han quedado por ahí 30 pavis, que voy a abrir por aquí. Abro esta. A ver. Dos chanzas esta, a ver lo que sale. Uy, esa Zyrex. Bueno. No, no, no. Abrimos otra. Ah, vaya día chungo, ¿eh? Aquí intentando sobrevivir como podemos, pero que va, que va, que va, que va, que va, ¿eh? Y si va todo, va todo no grave. Mirad lo que tengo, tengo pipa. Si los demás valores que tengo es vuestro cuchillo. Extracta. Vamos, vamos a ver si la página me da una extracta, que nadie lo quiere. No me haga el feo, ¿eh? No me haga el feo, llega. Bueno. Hasta aquí el video de hoy, gente. Yo creo que el video más corto que he hecho nunca de esta página, ¿eh? De SkinClub. Ya sabéis, tenéis este cuchillito que podéis ganarlo depositando. Así que tenéis el enlace en la descripción. 10% extra de depósito. Y bueno, ya sabéis chicos, jugad con responsabilidad. Siempre con dinero que no os haga farta. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo video. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Gracias.